Buenas tardes a todas y a todos a nombre del Instituto de Estudios del Caribe, a nombre del personal docente, no docente y estudiante del Instituto. Le damos la bienvenida a esta más reciente entrada de las conferencias caribeñas número 33. Ya llevamos varios años realizando estas actividades. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Sociales por el apoyo a esta serie de conferencias a través de los años, al igual que al personal y al equipo de Radio Universidad, que siempre nos apoya en la transmisión que eventualmente va a estar disponible en las redes sociales. Agradecemos también a los donantes del Instituto de Estudios del Caribe, a aquellas personas que quieran donar para apoyar las iniciativas que hacemos. Pueden entrar al portal de proyectos especiales de rectoría y buscar el proyecto número 8, que es Estudios del Caribe, y ahí pueden dar su aportación, por pequeña que sea. Tenemos también una exhibición de la revista Caribbean Studies, para las personas que les interese adquirirla o ver nuestra más reciente publicación. Es la revista arbitrada del Instituto, que sale dos veces al año. Así que tenemos esa exhibición ahí. Y a los asistentes presenciales que firmen la asistencia en algún momento antes de irse. Esta semana estamos muy contentos porque tenemos dos conferencias caribeñas en una misma semana, con un elenco estelar en ambas. Así que los invitamos también a aquellas personas que están presentes y que nos ven virtualmente, que nos acompañen el próximo jueves en la conferencia que tendremos con el profesor César Cardona, comentada por el doctor Emilio Pantojas. Pero el día de hoy tenemos otro elenco estelar y es con mucho placer que recibimos a nuestra conferenciante Elizabeth Paravicini-Illebert y al comentarista, el maestro Antonio Martorell. Tengo el honor de presentar a ambos. Voy a hacer la presentación de la doctora Paravicini-Illebert. Ella hará su presentación y luego presentaré al maestro para que haga entonces su comentario y entonces abriremos a discusión y preguntas del público. Elizabeth Paravicini-Illebert es catedrática de Cultura y Literatura Caribeña en el Departamento de Estudios Hispánicos y el Programa de Estudios Ambientales de Bazar College, donde ostenta también la cátedra distinguida Thara Todd Fitz-Randolph. En Bazar es facultad afiliada de los programas de Africana Studies, Estudios Latinoamericanos y Estudios Internacionales. Recibió su bachillerato en Literatura Comparada en la UPR y sus estudios graduados en el mismo campo en NYU, New York University. La profesora Paravicini-Illebert es autora de diversos libros, incluyendo Phyllis Chan-Alfre, A Caribbean Life, de 1996, Jamaica Kincaid, A Critical Companion, de 1999, Creole Religions of the Caribbean, escrito con Marguerite Fernández Olmos en dos ediciones, 2003 y 2011, y Literatures of the Caribbean, de 2008. La próxima publicación tiene el libro Extinctions, the Ecological Cost of Colonization in the Caribbean, que será publicado por Liverpool University Press. También está preparando dos libros. El primero, Troubled Sea, Ecology and History in the 21st Century Caribbean Art, para el cual recibió el apoyo del Arts Writers Grants from Creative Capital y el Andy Warhol Foundation. El segundo, titulado, Where the River Meets the Sea, Visualizing Climate Change in the Dominican Republic, recibió una beca del Clark Art Institute en el 2022. La profesora Paravicini-Illebert ha coeditado numerosas colecciones de ensayos, incluyendo Displacements and Transformations in Caribbean Cultures, de 2009, Women at Sea, Travel Writing and the Margins of Caribbean Discourse, en 2001, Healing Cultures, Art and Religion, Ascurative Practices in the Caribbean and East Diaspora, East Sacred Possessions, Voodoo, Santería, Obia, and the Caribbean, en 1997. Sus ensayos y traducciones literarias han aparecido en cantidad infinita de revistas, que incluyen The Yale French Review, Callaloo, The Journal of West Indian Literature, Haitian Studies Journals, New West Indian Guide, y Research in African Literatures. Y ella es sumamente conocida porque junto a Ibet Romero Cesareo, coedita el blog Repeating Island, que es una consulta obligada para todas aquellas personas interesadas en el Caribe. Así que es con mucho placer que las recibimos para su presentación de hoy. Muchas gracias. Antes que nada, antes que empezar, muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí. Y gracias sobre todo a Jorge por todo el esfuerzo que ha puesto para que esto sea posible. Y sobre todo a Antonio Martorell por el honor de tenerlo aquí y poder compartir con él. Además, mi agradecimiento a Antonio porque me ha ayudado muchísimo con este proyecto de la CEIBA, con su típica generosidad y amabilidad. Así que, bueno, busco mi presentación y comenzamos. Yo soy la persona más. F5, dale. ¿Ahí? Vale. Gracias. En octubre del 2021, la principal bióloga del municipio de Ponce, Puerto Rico, anunció que la icónica CEIBA precolombina de la ciudad había muerto. Cito su anuncio. No se ven nuevas ramas, no hay nuevo verdor, su corteza se está desprendiendo, también tiene una cavidad interna bastante profunda porque se ha filtrado agua en ella. Estas son condiciones que la hacen insalvable. La carcasa, un poco fantasmal del emblemático árbol centenario, se alza ahora a orillas del río portugués, en lo que desde el 1984 ha sido un parque construido en su honor en el barrio de San Antón. Al árbol, al cual se le asigna una edad de entre 300 y 800 años, aunque no está claro si se han realizado las pruebas de radiocarbono necesarias para establecer con cierta certeza su edad, está estrechamente vinculado a la fundación de la ciudad de Ponce en 1670 y, más importante aún, a la historia temprana de la colonización de la isla. Este magnífico espécimen, como lo describen en el libro de Puerto Rico de 1923, es uno de los más grandes encontrados en América. Y el tomo, el libro de Puerto Rico, recomienda que esta maravilla botánica, como le llama, sea declarada propiedad pública por la ciudad de Ponce, como símbolo de los tiempos del viejo Borinquen, ¿no?, por sus vínculos con la época precolombina. La conexión con la historia colonial temprana se fortalece por el hecho de que el árbol creció en tierras gobernadas por el cacique Aguaibana I en 1508, cuando Ponce de León desembarcó por primera vez en la isla para comenzar su colonización europea. Considerado que ya entonces era un árbol maduro, cuando Aguaibana I y Ponce de León forjaron su breve tregua, Fernando Abruñas, en su inventario de árboles ceibas de Puerto Rico, publicada en 1977, lo describe como, y cito, quizás el monumento histórico más antiguo de Puerto Rico, uno de los pocos que ha resistido los embates de la naturaleza y del hombre. Las excavaciones arqueológicas en el área circundante han descubierto cerámica indígena, conchas talladas y petroglifos que precedieron mucho a la presencia europea en la zona, algunos de los cuales se cree que fueron dejados como ofrendas al árbol. En el imaginario popular, y esto no sabemos si es cierto o no, es leyenda, ¿no?, esta ceiba es frecuentemente identificada como el lugar de enterramiento de los legendarios y desafortunados amantes de los primeros años de la conquista de Puerto Rico, Cristóbal de Sotomayor, un noble español que llegó a Puerto Rico en 1510, y Guanina, sobrina de Aguaibana I y hermana de su sucesor, Aguaibana el Bravo. La emblemática ceiba es el sujeto del paisaje más conocido de Francisco Oyer, la ceiba de Ponce, pintada entre 1887 y 1888, el más antiguo de sus paisajes puertorriqueños que se conserva. No se sabe mucho sobre las circunstancias que llevaron a la creación de la obra. Fue pintada en algún momento durante una larga estadía de Oyer en la vecina localidad de Cuamo, en casa de la familia Costa Santiago. Viejos amigos, en una época en la que el árbol ya era un reconocido lugar turístico, frecuentado por visitantes a la zona. El árbol ya era famoso por su tamaño y belleza entre naturalistas y viajeros científicos, y a mediados del siglo XIX el lugar se había convertido en un destino popular para paseos en carruajes y pícnics. Para los visitantes a Ponce era imprescindible un paseo para disfrutar de la vista del árbol en su hermoso entorno fluvial. Con la invención de la fotografía se había convertido en una imagen popular en libros sobre las maravillas naturales de la isla y en postales turísticas, como ven aquí, muchas de ellas tomadas desde la misma perspectiva seleccionada por Oyer para su pintura de la orilla opuesta del río, desde la cual se destaca la ceiba con el río en primer plano. Su carácter icónico, su reputación como un bello entorno natural y sus vínculos con historias y leyendas indígenas pueden haber atraído naturalmente a Oyer al lugar, ya que representaba un tema ideal para capturar lo que su amigo Camil Pizarro había descrito como el compromiso de la pintura paisajista de impartir información específica sobre los espacios representados y ayudarnos a comprender su significado en su marco histórico apropiado y su exactitud geográfica. Oyer ya había manifestado una clara tendencia a componer sus paisajes alrededor de árboles, como los elementos más destacados, como se puede ver en estos ejemplos, y la ceiba representaba una oportunidad única para crear un paisaje centrado en un célebre ejemplar del patrimonio natural puertorriqueño en un momento en el que su atención se centraba en establecer los cimientos de una tradición local de pintura paisajista. En la década que antecede a la creación de la ceiba de Ponce, Oyer había pasado largos periodos en el interior de la isla, como lo había hecho en Cuamo entre 1887 y 88, estudiando lo que un crítico ha llamado, y cito, la exuberancia del paisaje puertorriqueño y su intensa luz. También había enriquecido su paleta con la inmensa variedad de verdes tropicales que aparecen en la ceiba de Ponce, donde explora las posibilidades cromáticas de la juxtaposición de verdes y rosas. El resultado, como ven aquí, es una pintura que nos presenta al árbol centenario en su majestuosa plenitud. Sus proporciones medidas tanto en comparación con las cabañas sobre las que extiende sus ramas. El árbol fue una vez descrito como la ceiba más amplia de las Américas, como en las pequeñas figuras de las lavanderas en las orillas del río, un elemento añadido posteriormente del que se conservan algunos estudios, como se ven aquí. En este paisaje, el más característicamente impresionista de Oyer, la ceiba se eleva sobre los árboles circundantes y su reflejo brilla en el río como una presencia que lo abarca todo. Con una medida aproximada de 18 por 27 pulgadas, es un lienzo de tamaño mediano. Esta es una pintura que uno espera que sea enorme, pero es bastante pequeña. Uf, he perdido mi lugar. Característico de las pinturas ejecutadas al aire libre. Una práctica que Oyer adoptó durante los largos periodos que pasó en Francia, donde desarrolló profundas amistades con Camille Pizarro, el padre del impresionismo nacido en la vecina isla de San Tomás, y con Paul Cezanne, por un tiempo alumno del propio Oyer. Aquí, por ejemplo, aquí se ven los amigos reunidos en el Jardín de Pizarro en Pontuaz. En la ceiba de Ponce, la técnica plena, al aire libre, favorecida tanto por los impresionistas como por los seguidores de la escuela de Barbizon, permite Oyer centrarse en la luz y la atmósfera. De ahí, su juego detallado con el efecto de los objetos reflejados en el agua del río y la franqueza de su acercamiento a la naturaleza y la representación del trabajo humano en el marco de un paisaje natural. La perspectiva de Oyer sobre la ceiba, capturada desde la zona sombreada, ven la sombra al fondo, aquí al principio, ¿no?, lo más bajo, desde la zona sombreada de los árboles que bordean la orilla opuesta del río portugués, el contorno lo pueden ver claramente representado en el primer plano, le permite seguir el juego de la luz desde el cielo brillante de la parte superior del cuadro hasta la zona de sombra donde se encuentra el pintor, utilizando las superficies reflectantes de las aguas del río para añadir luminosidad al primer plano del cuadro, que por lo demás está bañado en sombras, juego de luz y sombras. En la pintura, Oyer utilizó la luz para construir un andamiaje de perspectivas, donde encontramos que el primer plano está en sombra, seguido de un área de luz brillante en el medio, que se oscurece una vez más y vuelve a enclarecer. En su comentario sobre la ceiba de Ponce, Edward Sullivan sostiene que este paisaje de Oyer está conmemorando el carácter sagrado del lugar donde se encuentra y su reverencia por su isla natal, mientras rinde homenaje a la ceiba. Es una proposición que asume que Oyer estaba consciente de la iconicidad histórica y cultural del lugar, así como de la centralidad de la ceiba en las prácticas religiosas indígenas, y que promueve el argumento propuesto por el historiador pionero del arte puertorriqueño Osiris Delgado, de que una de las contribuciones fundamentales de Oyer al arte puertorriqueño y caribeño, fue la de señalar una emancipación artística de Europa. La ceiba es un árbol omnipresente en los trópicos americanos, un ícono cultural y religioso desde la época precolombina, cuando las comunidades indígenas practicaban la dendolatría, o el culto a los árboles, de ahí la riqueza de los artefactos tallados que los fieles dejaban como ofrendas en sus raíces. Conocida científicamente como ceiba pentandra, el árbol ha mantenido su centralidad en la cultura caribeña y centroamericana durante siglos. El árbol sagrado del pueblo maya, el fundamental para las prácticas de santería, por ejemplo, el mapú o árbol que nunca se debe cortar del bodú haitiano. La ceiba es una especie muy valorada en su amplia distribución tropical. Sus subespecies son conocidas por una variedad de nombres, ceiba, mapú, kapok, lupuna o álbum del algodón de seda, silk cotton tree, entre otras. Y a veces es difícil saber que estamos hablando del mismo árbol, ¿no? Porque por los diferentes nombres. Lo que refleja su amplia distribución y estatus como megaflora carismática. Ustedes todos han oído hablar de megafauna carismática, pues es en megaflora carismática. El árbol está profundamente vinculado a la población taína, precolombina, en cuyo sistema de creencias la tierra era un disco circular salpicado de cuevas y pozos, entradas al inframundo acuático. El centro del disco terrestre era un árbol mítico, la ceiba, eje que unía la tierra, el mundo subterráneo de los muertos y los antepasados, y el cielo. Sus raíces, y si han visto una ceiba, han visto esas raíces enormes, ¿no? Sus raíces crecieron desde las profundidades del mar y sus ramas alcanzaron el reino de los grandes espíritus del cielo, uniendo los tres elementos del universo indígena. Árbol crucial y venerado de la selva tropical, se consideraba la ceiba como indestructible ante la fuerza de los huracanes que a menudo azotaban el Caribe, y una poderosa defensa contra los rayos, que no se atrevían a impactarla por medio de la furia de Yaya, la fuerza divina más poderosa del ámbito taíno. La creencia de que la ceiba no puede ser alcanzada por un rayo, también víncula el árbol con el culto a Changó, el orilla del rayo, en la santería, y nuevamente refuerza el aura de fuerza y resistencia, que es el rasgo principal de la ceiba en la imaginación popular. Como árbol conductor de energía, los taínos la consideraban una morada para los espíritus del bosque, y los estudios arqueológicos en el archipiélago caribeño han encontrado un tesoro escondido de tributos y ofrendas enterrados entre las enormes raíces tabulares de las antiguas ceibas. Hoy en día, las raíces exhiben ofrendas más recientes colocadas por afrodescendientes en los ritos de santería, bodún y obéa. Como muestra de la multivocalidad de la ceiba, los practicantes de la santería y el bodú han conservado prácticas relacionadas con los taínos, como pedir permisos y bendiciones antes de pisar la sombra de la ceiba, colocar las manos en el tronco para ganar fuerza y resistencia, como ven aquí, colocar la frente contra el tronco en forma de consulta espiritual o psíquica y el sembrar una nueva ceiba, una forma de bendición para marcar el nacimiento de los niños, para conectarlos con la tierra y obtener la protección de los espíritus. La posición icónica de la ceiba, su estatus como megaflora carismática, se debe en gran parte a los atributos que la convierten en uno de los árboles más impresionantes del mundo natural, atributos que Oyer plasma en su pintura. La ceiba pentandra es una especie americana, es una especie del nuevo mundo, y uno de los árboles más grandes del mundo, que crece entre 190 y 230 pies, esto es altísimo, a un ritmo muy rápido, crece muy rápidamente, como Antonio puede confirmar, no por una ceiba en su patio. Por ejemplo, el tronco del espécimen de Ponce medía 118 pies de ancho, medido a una altura de 4 pies del suelo, pero claro, porque tiene todos estos recovecos, que había que medir. El tronco y muchas de sus ramas más grandes están densamente cubiertas de espinas gruesas y robustas. En una de las primeras descripciones europeas, la de Gonzalo Fernández de Oviedo, en su Historia General y Natural de las Islas, escrita entre 1524 y 1558, se reconoce a la ceiba como el árbol más grande de estas Indias. Y cito, había una ceiba en esta isla de la Española, a ocho leguas de esta ciudad, donde todavía se la recuerda como el árbol gordo. Muchas veces oí decir al almirante, don Diego Colón, que él y 14 hombres tomados de la mano no habían logrado cercarla. Imagínense, 14 hombres, todos, y no habían logrado cercarla. Este árbol murió y se pudrió, pero todavía hay mucha gente viva que lo vio y dice lo mismo de su tamaño. Final de cita. Hay en la anécdota de Oviedo una clave para entender las razones por las cuales se le ha otorgado un estatus especial a las ceibas con propiedades físicas sobresalientes, como la de Ponce. Tamaño, como la ceiba de Oviedo, enorme, longevidad, especialmente entre los ejemplares precolombinos que aún nos quedan, asociación con espíritus y eventos milagrosos o históricos, resistencia a desastres naturales o como lugares de devoción, ceremonia o peregrinación. A venudo, el eje o centro de jardines botánicos y parques forestales se conservan como árboles patrimoniales o heritage trees, con potencial para desempeñar un papel como espécimenes emblemáticos importantes para la conservación ecológica o destinaciones populares para el ecoturismo, como gigantescos testigos silenciosos de siglos de historia. Como tal, se puede considerar que la pintura de Oviedo encarna la iconocidad que su sujeto ha adquirido a través de atributos naturales y culturales. En su estudio de los bosques y los árboles como megaflora carismática, Colleen Hall, Michael James y Tim Baird sugieren que algunos espacios que contienen especies icónicas de árboles con significado cultural, como la ceiba de Ponce, podrían cumplir con los requisitos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para la creación de monumentos naturales definidos como áreas, que contienen una o más características naturales o culturales específicas que tienen un valor excepcional o único debido a su rareza inherente, cualidades representativas o estéticas o importancia cultural. De ahí, el actual periodo de luto abierto por el anuncio de la muerte de la ceiba de Ponce y el reconocimiento de la representación de Oyer como su representación más icónica y preferida. La posición icónica de las ceibas patrimoniales del Caribe La posición icónica de las ceibas patrimoniales del Caribe ha sido fundamental para la prohibición del arboricidio de la ceiba que se extiende a través de la región caribeña. No sé si ustedes están conscientes de que en el Caribe no se puede cortar una ceiba. No como regla general, pero como regla cultural. Se extiende a través de la región caribeña y de lo que fue la Mesoamérica en los tiempos precolombinos. De ahí que uno de los temas frecuentes en los informes de la prensa y la respuesta popular a la noticia de la muerte de la ceiba de Ponce ha sido la acusación de arboricidio contra las autoridades municipales donde se señala que la muerte de la ceiba de Ponce fue acelerada por la mala gestión de su entorno y un proyecto mal concebido de canalización del río portugués. No se ha muerto, la mataron. Las fuertes prohibiciones contra la tala de la ceiba, características de la cultura indígena en la región del Caribe, son también puntos central de las prácticas culturales rurales con fuerte linaje africano. El Lidia Cabrera, en su innovador estudio etnográfico El Monte, habla del terror a tallar una ceiba entre sus informantes rurales afrocubanos. Cito, Solo un campesino descuidado e irresponsable consentirá en talar una ceiba que a sus ojos encarna más que simboliza la terrible omnipotencia de Dios. Derribar una ceiba es un pecado con todas las terribles consecuencias de un pecado mortal. Las ceibas se vengan, las ceibas no perdonan. Fin de cita. Talar el árbol de la Virgen María, el árbol más sagrado, el árbol de Odudua o Agayú, el árbol de los espíritus, traería sufrimiento y miseria inimaginable. Los tabúes contra la tala de árboles capaces de albergar espíritus como la ceiba se han asociado durante mucho tiempo con las prácticas del Vodú, donde los árboles que sirven como depósitos de lua o espíritus se conocen como pie repuzá. que se pueden encontrar en campos de siembra, templos, plazas de mercado y lugares de peregrinación. Derribar un repuzo reconocible por las ofrendas dejadas en sus raíces y ramas puede tener como resultado que el espíritu residente mate al culpable y que la pérdida del lua se refleje en la devastación de la tierra circundante, una carga que puede proyectarse sobre el pueblo o la comunidad entera. Entre los árboles que podrían servir de reposuar reina la ceiba como el árbol que nunca se tala. Y es así como lo llaman, the tree that must not be cut, el árbol que nunca se tala. entre los árboles como depósito de espíritu reúne como lo hace en todo su territorio una continuidad de resonancias simbólicas, espirituales y ecológicas que vinculan las culturas amerindias con las culturas africanas traídas al archipiélago caribeño desde África. Además, en el Baudou, la ceiba conserva elementos de la religiosidad indígena caribeña en su identificación con el Potomiton, el poste que marca el centro del peristilo o templo que proporciona un vínculo entre el mundo de los espíritus y la tierra. MOIQ que vincula la supervivencia de las ceibas incluso en algunas de las regiones más desertificadas de Haití con la importancia del árbol como reposua sugiriendo además que las zonas rurales y urbanas de Haití podrían estar totalmente desprovistas de árboles sin la protección que les brinda a las ceibas el hecho de ser reverenciadas en el Baudou como depositarios de los Lua. Estas prohibiciones se manifiestan más claramente en relación con las ceibas en la pintura paisajista cubana contemporánea de la obra de Oyer donde campos plantados con caña de azúcar o que en años anteriores han sido deforestados para permitir plantaciones de azúcar o agricultura de subsistencia todavía muestran una ceiba solitaria enmarcada contra una que otra palmera ambas especies emblemáticas de la cubanía rural y aquí lo ven en el atardecer de Esteban Chartrand el paisaje pictórico icónico de la Cuba del siglo XIX especialmente representado por el trabajo de dos contemporáneos de Oyer hermanos Esteban y Filipe Chartrand el primero Esteban considerado uno de los más grandes paisajistas de la historia de Cuba incorporó la ceiba solitaria como el árbol por excelencia de la campiña cubana de una manera que recuerda a la pintura más o menos contemporánea de Oyer experto en pintar los paisajes rurales de Cuba bajo una luz matizada y nebulosa que demuestra una clara conexión con la escuela del río Hudson Esteban al igual que su hermano y fue un pionero en centrarse en aspectos icónicos de la naturaleza cubana como la ceiba como símbolos por excelencia de la cultura y soberanía nacional su obra que compartía con la de Oyer sus cualidades tonales la suavidad de las formas las técnicas de pintar al aire libre y la pincelada suelta característica de la escuela de Barbizon así como el interés en plasmar la sensación de movimiento la energía dinámica y la enorme solidez de estos árboles venerables y antiguos también se hizo eco del impacto en el paisaje cubano tanto de la severa deforestación requerida por la industria azucarera cubana como la de la renuencia a talar árboles de ceiba cuyos beneficios ecológicos financieros y religiosos ofrecían muchas razones para que se salvaran cuando otros fueron derribados en muchas de sus pinturas como aquí volvemos a atardecer de Esteban Chartrand captura con profundo detalle como el terreno de la cuba rural muestra el impacto de la deforestación y el agotamiento del suelo que proviene de la erosión resultante las ceibas las palmeras y el flamboyán de sus pinturas se alzan por encima de la vegetación irregular que señala la fatiga del suelo dejada por su mal uso durante el auge de la hacienda azucarera y captura la dinámica ecológica de los entornos transformados por la siembra de la caña en este paisaje maltrecho la ceiba se alza no ilesa pero aún resistente recordándonos con su mera presencia de la posibilidad de un resurgimiento nacional señalado por la recurrencia de los ciclos naturales de amaneceres y atardeceres los hermanos Chartrand parecen haber estado obsesionados con la ceiba que aparece en una gran cantidad de sus composiciones paisajistas ustedes buscan Chartrand ceiba y salen imágenes tras imágenes pero yo diría que pintaron ceibas porque estos eran los árboles que veían mientras pintaban al aire libre en medio de campos donde tanto los dueños como los peones se habían negado a talar los árboles que no deben ser talados dejando a la ceiba en pleno dominio del paisaje rural cubano no se sabe si Oyer estaba consciente del enfoque de los hermanos Chartrand en la ceiba en sus paisajes seguramente no cuando Oyer de paso a París para exhibir el velorio visitó La Habana ambos hermanos habían muerto recientemente a edades relativamente jóvenes Christa Thompson ha escrito sobre la ceiba historiadora de arte ha escrito sobre la ceiba como quizás cito el significante botánico tropical más importante en el imaginario colonial que tilda a la profusa naturaleza tropical como un espacio en urgente necesidad de control antes de que fuera reemplazada la ceiba por la palmera de los folletos turísticos a principios del siglo XX como tal ella interpreta la resistencia indígena y criolla a la destrucción de la especie como un esfuerzo por proteger lo autóctono y lo sagrado en los paisajes del nuevo mundo Thompson se ha centrado en fotografías tempranas de la ceiba y escribe específicamente sobre una fotografía de 1865 esta que tienen aquí llamada tumba de los 80 rebeldes donde encuentra que el carácter sagrado que imbuye la ceiba en las culturas indígenas y criollas contribuye a la representación e interpretación de eventos cruciales como la revolución de Morant Bay de 1865 en Jamaica como lo que Bell Hooks denomina lugares de posibilidades radicales donde y cito uno es capaz de redimir y reclamar el pasado los legados de dolor sufrimiento y triunfo de forma que ayude a transformar la realidad presente fin de cita la foto captura un momento específico en la historia de Jamaica donde la presencia de la ceiba y las memorias de las prácticas culturales que se centran en ella eleva a un espécimen específico este de la foto como en el caso también que vemos en la ceiba de Oyer como lugares de origen espacios elegidos que a través de experiencias comunitarias compartidas a través de la praxis han sido reconocidos como sitios cruciales de resistencia y símbolos de resiliencia como sitios de resistencia lugares de resistencia perduran como marcadores históricos mucho después de la desaparición de los árboles esto es particularmente cierto en el caso de otra fotografía de una ceiba el árbol de algodón en el cruce de los caminos cerca de la bahía de Morant Bay donde los rebeldes se reunieron antes del ataque al palacio de justicia de la cual Mimi Scheller escribe y cito que aquí por primera vez podemos ver un lugar específico donde se reunieron los combatientes y tiene un significado sagrado evidente dentro de los sistemas de creencias afro-jamaicanos en otro lugar Scheller vincula la ceiba con lo que Jerry Augusto ha llamado flora de liberación cultivada y desarrollada en el territorio libre de comunidades cimarronas quilombolas palenques etcétera utilizando el conocimiento vegetal las tradiciones y modelos culturales de los esclavizados así como la de los habitantes indígenas de la región y de la experiencia de las plantaciones Scheller sostiene que estudiar árboles como la ceiba como flora de liberación puede llevar a una comprensión de su lugar en sistemas de conocimientos y prácticas que pueden informar otra dimensión de la historia desde abajo que pasa del archivo escrito para abarcar modalidades alternativas para el ejercicio de la ciudadanía la pertenencia nacional y la libertad encarnada tras el azote de los huracanes Irma y María a Puerto Rico y las Islas Vírgenes en septiembre del 2017 la ceiba reafirmó su posición como símbolo regional de resiliencia en el imaginario popular la reacción del pueblo puertorriqueño ante el impacto de los huracanes se centró en el estado de dos majestuosas ceibas precolombinas en los menguantes signos de vida de la ceiba de Ponce y en los daños a otra ceiba icónica en la isla de Vieques que quedó parcialmente sin hojas y gravemente impactada por las tormentas pero cuya longevidad y significado histórico como el del ejemplar de Ponce la convirtieron en el centro del discurso nacional de supervivencia y resistencia en los meses posteriores a la crisis cada brote de una nueva rama cada despliegue de un nuevo verdor representaba un momento de renovación ecológica interpretado por la prensa los blogs las cuentas de Instagram etcétera como un indicio de un retorno a la estabilidad ambiental su primer florecimiento después de los huracanes en febrero del 2019 fue recibido como un símbolo de esperanza de que podemos continuar cito de uno de los periódicos hay innumerables historias de ceibas que sobrevivieron a huracanes o sirvieron como refugios para comunidades en peligro en toda la región para darle sólo un ejemplo pertinente sobre la ceiba de Ponce durante las fuertes inundaciones producidas por el huracán San Siríaco de agosto de 1899 en Ponce el huracán Atlántico de mayor duración jamás registrado se atribuyó a las grandes ramas extensibles de la ceiba de Oyer el mérito de salvar de ahogarse a muchas personas que se habían refugiado en sus ramas en Martinica por ejemplo para ofrecerles otro ejemplo una ceiba amada por el poeta M. César sobreviviente de la devastadora erupción del volcán Montpellier en 1902 una gran ceiba que había sido quemada por el volcán pero que 50 años después resurgió viva y continúa creciendo hasta el día de hoy siguió siendo una fuerte inspiración para el poeta que creía y cito que ejemplificaba la capacidad de la naturaleza para absorber catástrofes el enfoque en la renovación ambiental y cultural que se centra en la ceiba sobreviviente de Vieques después de los huracanes María e Irma en 2017 subrayó una creciente ansiedad por los informes de que los daños causados por las tormentas presagiaban la intensificación esperada de los huracanes tropicales y el aumento del nivel del mar debido al calentamiento global también reflejó la preocupante alza de las temperaturas del aire que indica la posibilidad de extinción masiva de numerosas especies de fauna y flora entre ellas la ceiba y que amenaza la estabilidad interpretada a través del reverdecimiento de las ceibas impactadas en Puerto Rico y en toda la región tras los huracanes la ceiba de ayer en cierto modo al capturar la monumentalidad de la ceiba y la cotidianidad del trabajo de las lavanderas bajo su benigno refugio sugiere otra forma de leer la naturaleza ¿no? ha sido interpretada por los críticos locales como emblemática de la relación simbólica del pueblo puertorriqueño con un árbol que encarna la relación de la nación con la naturaleza y lo sagrado después de todo la ceiba es el árbol nacional de Puerto Rico es el es nuestro árbol ¿no? además la decadencia y muerte de la ceiba de Ponce se ha atribuido a la mala gestión antropogénica su vulnerabilidad a los huracanes exacerbada por la construcción de un parque a su alrededor y el desvío del río que la sustentaba acontecimientos que provocaron infecciones fúngicas y otras enfermedades que redujeron su resistencia al cambio climático un recordatorio de la necesidad de repensar las intervenciones antropocéntricas que han llevado a la vulnerabilidad de las ceibas caribeñas en todo el archipiélago su muerte ha sido reinscrita como una forma de arboricidio prohibido por las prácticas religiosas y culturales los numerosos obituarios que lamentan la muerte de la ceiba de Ponce en la prensa local blogs y redes sociales comparten una serie de elementos la asociación de la ceiba con la identidad local la ceiba es Ponce su conexión con las culturas indígenas la ceiba como una de las últimas conexiones vivas que quedan con un pasado amerindio las referencias al arboricidio y las desapariciones de las y las causas de su desaparición prematura y la supervivencia de la pintura de Oyer como un memorial vivo todos estos elementos están presentes cuatro años antes de la certificación de defunción en 2020 en la estampa de Antonio Martorell para el vocero la ceiba centenaria de Ponce como artista el compromiso de Antonio Martorell con la ceiba a lo largo de su carrera es notable sumamente notable y merecería una presentación propia en lugar de esta breve discusión mencionaré aquí solo un puñado de proyectos sobre la ceiba muchos de ellos enfocados directamente en la ceiba de Ponce y en el diálogo directo con la obra de Oyer el primero de ellos es un extenso proyecto para lo que solía ser la sucursal de Plaza del Caribe en Ponce del Banco Santander ahora sucursal de First Bank el proyecto que incluye numerosos dibujos a tinta y lápiz pinturas al óleo sobre lienzo y un vitral muestra estudios detallados del tronco y las ramas abstracciones de ramas follaje y contrafuertes y elementos de significado cultural de la ceiba que configuran una introducción cabal al árbol más emblemático de la ciudad también en Plaza del Caribe se encuentra se encuentra el medallón de la ceiba un gran mosaico con el irresistible título de de cómo se encontraron en la ceiba el guaraguao el pitirre el gato la niña el bombero y los abriguados instalado en el piso de un cruce central del centro comercial que se encuentra aquí nos ven la instalación y un detalle inusual en su perspectiva nos ofrece una vista aérea del árbol permitiendo al espectador ver las muchas especies a las que el docel de la ceiba ofrece hogar y refugio así como una encantadora historia del rescate de un gato debo mencionar también su instalación de largo formato titulada la ceiba de Ponce de 1991 incluida en una muestra sobre la noción del hogar y ya descrita en aquel entonces como una elegía al árbol centenario pero que también es una oda a la noción del árbol como hogar que aparece que se celebra en el mosaico de 2015 y también está su serie de 1966 la ceiba joven donde una ceiba juvenil aparece como proyectada contra una vieja forma en descomposición aún si lo comparamos con el extraordinario cuerpo de trabajo de Martorell este compromiso de explorar la ceiba en general y la ceiba de Ponce en particular da fe del poderoso control que el árbol ejerce sobre su imaginario y del diálogo con Oyer que indica también es notable su compromiso de largo plazo con el velorio de Oyer una interacción que ha resultado en al menos dos proyectos reveladores el proyecto multimedia del velorio novela de 2010 y el anterior copia al carbón homenaje al velorio del 2000 es un caso del artista puertorriqueño más destacado del siglo XX y principios del siglo XXI entablando un diálogo rico y multifacético con el pintor puertorriqueño más destacado de finales del siglo XIX y principios del XX en el que Martorell crea un tejido de fábulas y reimaginaciones tanto del complejo mundo de la controvertida obra principal de Oyer el velorio y de su interpretación de la ceiba de Ponce es una interacción que aún espera un estudio muy necesario pero aquí quiero hablar brevemente para terminar de la estampa una obra menor en comparación con el velorio novela otra obra más ambiciosa y de mayor alcance pero que extiende su fructífera conversación con Oyer y con la ceiba aquí en un grabado que acompañó un número del periódico puertorriqueño el velorio el vocero el velorio siento lo siento Oyer Martorell trabaja en dos niveles la juxtaposición de su dibujo de los restos moribundos de la ceiba tras sufrir la pérdida de numerosas ramas una de las porciones restantes del árbol sostenido por una muleta de metal contra el opulento esplendor de su representación en la pintura de Oyer y el texto escrito en la voz de la ceiba mientras reflexiona sobre su mortalidad todos los temas que han hecho de la ceiba un icono natural y cultural se reúnen aquí en este auto obituario anticipatorio está estructurado como el relato de una vida que comenzó con su veneración y su profunda conexión espiritual con el hábitat que los rodea y su población humana adorada por los taínos e inquebrantable ante el español en su altiva majestad y cuya muerte ha sido precipitada por y cito los mismos que han estado cantando mi majestad los gobernantes que han invocado mi gloria quienes canalizaron el hermano río portugués tan solo de nombre condenándome a una muerte lenta fin de cita el testimonio de la ceiba subraya su longevidad más particularmente su resiliencia y su papel como testigo de una larga historia de ocupación despojo y violencia colonial un árbol que vivió en solidaridad con los indígenas taínos y los esclavos africanos oprimidos sacando fuerza de las ofrendas que incorporaban sus esperanzas ahora busca en vano agua aferrándose a la esperanza de un milagro quiero agradecer a Antonio el mostrarme un proyecto sobre la muerte de la ceiba realizado por un artista de Ponce Luis Tato González Almodóvar quien creó un sudario o mortaja para la ceiba de 40 pies cuadrados hecho de lona usando la técnica del frotage o robin contra el tronco del árbol usando carbón para transferir los patrones de la corteza del árbol a la tela no quiero detenerme aquí en un proyecto que merece un análisis más detallado salvo ver en su luto por la desaparición de la ceiba su compromiso de duelo por lo que fue por siglos un aspecto radiante de su ciudad natal su rabia por la mala gestión local y la incompetencia de los funcionarios de la ciudad un eco del texto de Martorell sobre el lamento de la ceiba y cito el tiempo que fue durante siglos mi bandera es hoy un sudario incoloro un final asfixiante el lunes 18 de enero de 1971 precisamente a las 7 y 30 pm una gigantesca ceiba centenaria conocida como el árbol de algodón de seda de Tom Kringle en Jamaica se derrumbó rama por rama hasta que la copa se desmoronó causando una sensación similar a la de un terremoto menor derribando consigo más de 300 años de historia de Jamaica la ceiba más famosa de la isla había servido de inspiración para Tom Kringle's Log una novela del escritor escocés Michael Scott publicada por primera vez en la revista Blackwood Magazine en 1829 y que apareció por primera vez en forma de libro en 1834 la ceiba fue sujeto de innumerables fotografías pinturas y postales turísticas como nuestra ceiba de Ponce reconocida durante mucho tiempo como un hito histórico un universo en sí misma benévola y amenazante al mismo tiempo como la describió la poeta jamaicana Olive Senior quien se lamentó de que la iconocidad de árboles como la ceiba de Tom Kringle Kringle los ha visto a menudo reducidos a versiones criollas de tropicalidad abiertos a la explotación turística lugares vinculados a las brujas y el folclore rodeado de pequeños parques con sus habituales cafeterías y puestos de postales y souvenirs y le ha tocado a los poetas lamentar su muerte a la luz de la muerte de la ceiba de Oyer la pintura la pintura ha entrado en una nueva fase en su lectura simbólica ya que cada obituario que marca el fallecimiento de la ceiba siempre un símbolo de nuestra ciudad menciona la pintura de Oyer como su memorial restante preferido y su sitio específico donde una hija de la ceiba ha estado creciendo durante más de una década como lo que Bell Hooks ha descrito como un sitio de posibilidades radicales la pintura el monumento elegido para el árbol a pesar de la existencia de innumerables otras representaciones desde la pintura hasta la fotografía desde la instalación hasta la mortaja sigue siendo la versión que captura la especificidad de este espécimen en particular como un home place el árbol en su floreciente plenitud con el río fluyendo pacíficamente debajo sus lavanderas trabajando siempre bajo la brisa fresca un símbolo crucial de resiliencia pero un paisaje desaparecido como pintura de un espacio de resistencia la ceiba de Ponce de Oyer perdura como la representación pública preferida y en sí misma un marcador de resistencia mucho después de que el árbol haya desaparecido los retratos de ceiba en el arte caribeño como la ceiba de Ponce de Oyer contribuyen a la recuperación y celebración de las ceibas en desaparición en la región como sitios históricos que pueden ayudar a reinscribir su dinámico simbolismo en un rol potencial como megaflora carismática un instrumento vital en la recuperación de la resiliencia de los pueblos caribeños y un signo de esperanza para la protección de nuestros entornos ambientales gracias 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 a la doctora para visir y llevar por una presentación genuinamente transdisciplinaria y pancaribeña que me alegra mucho nuestro comentarista de hoy realmente no necesita presentación pero como se mantiene tan activo pues hay que hacer honor a su trabajo el maestro Antonio Martorell es santursino de nacimiento y puertorriqueño de vocación se ha dado el placer de dibujar pintar grabar escribir hacer teatro radio televisión cine danza instalaciones ambientales y estructuras inclasificables Martorell es artista residente de la universidad de puerto rico en calle mantiene taller en la playa de ponce y participa en el programa de wipr tv en la punta de la lengua donde entrevista a diferentes creadores esta serie televisiva ha sido ganada con 5 premios emis Martorell lleva más de 30 años como anfitrión junto a rosa luisa márquez del programa 123 probando en radio universidad de puerto rico su obra ha sido exhibida y premiada en su país si fuera de él y se encuentra en colecciones privadas y públicas entre las que se encuentran el museum of modern art en nueva york el whitney museum también en nueva york el new york historical society el museo del barrio el library of congress national portrait gallery latino art collection of the smithsonian en washington dc princeton university library national museum of puerto rican arts and culture block museum of art and northwestern university en chicago y francis lehman loeb art center que también parte de princeton si mal no recuerdo y el museo de arte moderno en mexico casa las américas en cuba museo de arte de ponce instituto de cultura puertorriqueña etcétera 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 el maestro martorell es miembro de la academia puertorriqueña de la lengua española y es autor de los siguientes libros la piel de la memoria memorista tu en la traducción de andrew hurley el libro dibujado o el dibujo librado y el velorio novela martorell suey en edición bilingüe con traducción también de hurley y pierde cuentra recientemente se ha publicado una edición conmemorativa del 30 aniversario de su primer libro la piel de la memoria por la editorial de la universidad de puerto rico es autor de los textos bebé viejo adaptados al teatro y coprotagonizados por rosa luisa por rosa luisa márquez y el propio autor recientemente ha presentado las siguientes exposiciones que incluyen entre muchas otras labrando retorno al hogar en el museo de arte contemporáneo de puerto rico mundillo en mundillo nuestro en el museo de arte de puerto rico ascensor al paraíso 2 en el museo de las américas en cuba ofrenda puertorriqueña al cine mexicano en blanco y negro de santa a roma en el claustro de sor juana ciudad en méxico y entre telas en el museo de las américas es el sujeto de la galarnada película documental el accidente feliz que recientemente este se presentó aquí de la directora puertorriqueña paloma suao al presente exhibe las exhibiciones la plena inmortal en el national museum of puerto rican arts and culture en chicago y a restos en el taller puertorriqueño en filadelfia y atacama prendas de vestir y desvestir en el museo en el museo de san juan sin más los dejo con el maestro antonio martorell en el taller puertorriqueño Muy buenas tardes. Gracias por esa generosa presentación. Y me ha dejado casi mudo, Lisa, porque debo aclarar para quienes nos ven y nos escuchan que la reacción que van a escuchar esta tarde de mi persona frente a la muy docta reflexión de mi amiga fue hecha cuando leí que ella me envió su texto maravilloso, que era sobre todo texto, había dos o tres ilustraciones, pero poca. Así que inevitablemente vamos a caer en algunas repeticiones porque ella me rinde un homenaje ahí extraordinario, que te agradezco muchísimo, una grata sorpresa. Yo no sabía que iba a estar tan emparentado con la ceiba como tú me has revelado. Pero entrando ya en materia, como ven, el título de mi reacción a tus reflexiones es Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de la Ceiba de Ponce. Y ya verán por qué, aunque ya en parte es evidente con la presentación de Lisa. Porque después de leer la enjundiosa reflexión de la amiga Lisa Paravicini sobre la ceiba centenaria de Ponce, entendí, entendí el por qué esta ceiba ha sido y sigue siendo motivo recurrente de nuestras artes plásticas ya por más de un siglo. Aprendí con Lisa de botánica, historia y religión, de nuestra transoceánica geografía étnica y espiritual, de las raíces afrocaribeñas que nos anclan en el tormentoso mar, me hizo recordar cómo muchos de nosotros, artistas, sin el pleno conocimiento que ella ahora nos regala, intuimos con nuestros pinceles, gubias, carboncillos, agujas, cinceles y también desde la madera, el papel y el barro, pigmentos y solventes, el agua y el aire, los recónditos significados, los ni tan revelados secretos de la ceiba. Ahora, intentaré en el breve tiempo disponible de viajar por las imágenes de nuestro árbol madre, la caza árbol nacional y archipiélaga. Como soy un optimista de nación, comenzaré por la ceiba joven, cuya imagen imprimí sobre papel mucho después de conocer y elaborar las de la ceiba centenaria de Ponce. Descubrí el árbol adolescente en el recinto de Calle de la Universidad de Puerto Rico, donde soy artista residente hace 37 años. Qué bárbaro, cada vez que digo eso me dan escalofrío. Bueno, y la descubrí durante mi cotidiano trotar mañanero por esa verde campiña. Me sorprendió entonces la desmedida profusión y tamaño de sus espinas, protectora, apenas evidenciada, en la elefantina piel de la ceiba ponceña. Tanto me impactó que la gravez madera imprimí sobre el papel ese implacable verdugo de los árboles, para así recordar la cristalina naturaleza de esa agreste juventud. Entonces, volvió a mi memoria la pintura lólido del maestro Oyer, cuando a finales del siglo XIX se yergue la ceiba ya centenaria y poderosa, aún a orillas del río portugués, brindando su sombra a las negras lavanderas que baten contra las piedras, telas que con su sudor blanquean. No sabía Oyer, y tampoco nosotros, que al canalizar las aguas de ese río, el árbol perdería su fuente nutricia, comenzando su lenta y dolorosa agonía. Cuando la conocí, al principio de la década del 90, aún frondosa, ya evidenciaba su enfermedad mortal, que no era otra cosa que devastadora sed, pero conservaba su majestuosa copa y aquellas raíces tentaculares, los contrafuertes de gris mampostería que soportaban su verde corona. No pude resistir la tentación de dibujarla sobre papel, lienzo y madera, desde todo ángulo posible, en abstraído detalle y pretendida e imposible totalidad. Así, traté también de convertirla en la casa de todos nosotros, al colgarla del plafón del Museo de Arte de Ponce y desplegarla por paredes y piso dibujada en crayón y carbón sobre papel, tratando de invocar su protección, habitarla, no contento con sólo contemplarla. En lo que es ahora sucursal de First Bank en Plaza del Caribe, intenté captar su colorida luz en vitrales y su acogedora sombra en pinturas. En un piso cercano la visualicé a vuelo de pájaro. en un relato visual y caligráfico en mosaico de una sola oración e imagen circular que lee así de cómo se encontraron en la ceiba el guaraguau, el pirirre, el gato, la niña, el bombero, la policía y los averiguados que somos todos. pero nunca, nunca he estado solo en nuestro empeño. En el norte de la isla, en San Juan, mi maestro Rafael Tufiño talló en madera e imprimió sobre papel al alcance de mi asombrada mirada el caballero que parece galopar aguarecerse en la augusta sombra lo diseña. Ni oyer ni mi maestro Tufiño y mucho menos yo imaginaríamos cuán precipitada iba a ser la agonía de nuestro árbol tutelar. En menos de 20 años los siglos que contemplaron desde su sabia fronda la historia de invasiones, epidemias, esclavitud, huracanes, terremotos, muestres remotos, guerras, inmigraciones se convirtieron en parpadeo mortal y la oscura corteza palideció. Asomó el esqueleto deshojado apoyado ahora en una metálica muleta esperando sepultura. Acudió entonces el artista y profesor ponceño Tato González a cubrir con pudoroso amor el desnudo esqueleto. las blancas de las lavanderas hoyerianas crecieron en el tiempo hasta tornarse en inmenso sudario bajo las diestras manos del pintor que frotó pigmento sobre la tela al árbol adosada, rescatando el centenario cuerpo en oscuras huellas remedando el bíblico relato de la Verónica Piadosa. Inmensa reliquia sacralizante esto. Pero la ceiba continuó creciendo. Creció en lejanas latitudes nuestra artista guayamesa Imna Arroyo desde su taller en Connecticut nos trajo una poderosa instalación que alberga un bosque de ceibas y locos habitadas por sus ancestros africanos los que yacen en el mar sacrificados durante la travesía oceánica de la esclavitud y los que a tierra arribaron y aquí están enterrados. son ceibas que nunca mueren estas que se yerguen en papel y tela las que transparentan pasado presente y futuro augurando libertad tras largo cautiverio sobre todo son casas hogares techo piso y paredes vegetales que desafían calentamientos globales marejadas mortales pandemia y guerra fraticida las ramas nos abrazan en la instalación en el museo de las américas donde los muros centenarios también desaparecen bajo la sombra vegetal de esta fortaleza amorosa cuyas hojas nos acarician al penetrar la floresta la floresta de seda de la costa californiana regresa a casa nuestra poli marichal con su casa acuesta es también la suya una casa verde de sombra tan densa como transparente en constante crecimiento sus árboles matrices reciben la herida vivificante del gubiazo para rendir fruto luego se visten y revisten de capas coloridas luces prendadas y retoños insólitos el papel el papel que viene tela la imagen cobra movimiento y sonido el bosque echa a andar y vuela el vidrio anima el ánima del tronco y raíces luchando por sobrevivir en el espacio de arte reunión del viejo edificio la electrónica en río piedras poli nos obsequia la esperanza contra toda desesperanza si si las lavanderas en el río portugués bajo la sombra de la ceiba de oyer entonaron una música cromática un lapachero gestor que sobrevivió la criminal canalización del río y la muerte del árbol sagrado la ceiba continúa creciendo en nosotros telas papeles y barro maderas y redes sociales pescan la herencia resistente a la desgracia la sombra paridora de una práctica de creación que nos trasciende a todos la ceiba no es centenaria la ceiba es eterna muchas gracias ah bueno vamos a espero que ahora podamos conversar porque además tanto el trabajo de Lisa como la reacción a ella y definitivamente el trabajo de nuestros artistas son un intento de conversación todos sabemos que una obra de arte del tipo que sea puede ser literatura cine arquitectura música lo que sea es un intento de comenzar una conversación con el múltiple otro y esperar con una inagotable esperanza de que esa conversación se reproduzca al infinito que la obra que pretendemos recrear nosotros tenga un eco igualmente recreador en ustedes así que aquí estamos para ustedes gracias por estas presentaciones no sé si puedes pasar acá a la mesa para entonces recibir este recibir preguntas obviamente se van a tener que mover acá al micrófono para la transmisión perfecto de la transmisión pero estamos abiertos a preguntas comentarios observaciones del público Carmen Ede si yo creo que si puede detallar ahí para que se tengan confianza que yo tengo la buena o mala de contestar todas las preguntas que debo aclarar que no necesariamente con la verdad porque se no hace eso pero yo estaba con usted carmen hay de river muchísimas gracias que que lujo estar en esta audiencia gracias lisa por esa maravillosa presentación y al maestro por todo lo que ha hecho lo que hace lo que hará y lo que deja en las huellas de nosotros verdad gracias por esta conversación que ambos tienen y quisiera que un poco siguieran en ese tono de cómo ustedes llegaron a colaborar ya sabemos que el maestro recibió tu escrito pero cómo fueron esas primeras conversaciones de ustedes cómo lisa te acercaste al maestro o al maestro a ti y las colaboraciones porque en esos en esos en esos juntes es que está lo maravilloso así que gracias por su presentación bueno yo no recuerdo cuando yo empecé a obsesionarme con la ceiba pero es un poco una obsesión pero yo creo que fue un momento en que me di cuenta de que árboles que yo conocía con otros nombres eran el mismo árbol en algún momento como bombilla pero esto comenzó más que nada en Nueva York Antonio vino a Bazaar en unos cuatro o cinco días estuviste que fue un o sea fueron unos días fabulosos los estudiantes lo acogieron como como si fuera un viejo amigo hubo presentaciones charlas almuerzos etcétera y ahí una una conversación donde recibí como regalo el libro sobre oyer el velorio novela y empezando a buscar Antonio tiene una página en la red que como una especie de archivo de su obra que es increíble ¿no? y la y fue como nutriendo un poco de momento el descubrimiento del trabajo sobre la ceiba que había que había hecho y hace un mes le escribo y le digo mire estoy trabajando en esto y no sé voy a Puerto Rico quería conversar etcétera y con una invitación super generosa a mí a Ivette de que viviésemos a pasar el día etcétera de momento lo que yo conocía de su relación con la ceiba era esto y salí de allí con o sea no sé como con un universo nuevo ¿no? una y una noción de una conversación que Antonio ya llevaba de mucho tiempo no solamente con Oyer que la habíamos visto pero con la ceiba el descubrimiento de nos ha llevado al banco etcétera fue una gran revelación y gracias a mi amiga Ivette porque el día que fuimos a la plaza del Caribe el mosaico estaba cubierto y Ivette fue regresó a Ponce a fotografiarlo ¿no? pero sí esa conversación ¿no? te lo dejo a ti yo creo que se cae de la mata literalmente hablando de ceiba se cae de la mata decir cómo estas conexiones se dan particularmente en la diáspora ese vínculo ¿verdad? desde lejos que quiere acercarse ese cordón umbilical vegetal y de todo tipo que nos une y que tratamos siempre de volver a esa unión a que esa necesidad de nación de nación desde orígenes y hacia la nación recuperarla tan amenazada que ha estado siempre entonces pues el motivo puede ser la ceiba puede ser oyer puede ser casi cualquier cosa puede ser un olor un sabor un recuerdo una una premonición pero todo me parece muy importante hablando de ceiba y de raíz y de rama y de fronda y de vocación de permanencia referirnos a a lo que es la diáspora y creo que eso está siempre ahí presente ya ya no podemos hablar de nosotros sin el que ese nosotros sea que me encanta esa palabra nosotros yo creo que es una palabra maravillosa es una palabra expansiva es una palabra que tiene una palabra compuesta que combina el otro con nos es un abrazo fíjense sin sin chauvinismos lingüísticos verdad porque yo reconozco grandes virtudes en todos los idiomas pero en inglés que mezquindad de palabra we 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 parece un ratón asoma una cueva y dice we we nosotros que que llena la boca pero pero en defensa del inglés que también tiene sus virtudes verdad por ejemplo la palabra pintura lo que yo hago cuando pinto sobre lienzo metal papel o lo que sea se le llama en español pintura pintura es es un sustantivo final e inapelable pintura en inglés bendito sea Shakespeare es painting painting un verbo infinito un gerundio que no tiene principio ni fin yo no hago pintura yo hago paintings pero yo no soy we yo soy nosotros una pregunta ¿sí? pasa pasa sí sí perfecto buenas tardes no lo parezco pero estudiante de nuevo de reingreso he sido educadora y actualmente la doctora mi profesora de un curso y estoy tomando estoy tomando un curso con el doctor Pablo Rivera que tiene una concentración menor en afrodescendencia mi comentario por lo menos para poder abundar como educadora me encantó el trasfondo histórico de la afrodescendencia de cómo protegían o cómo protegen la ceiba y sobre el pasado aborigen de los taínos y el sembrar y proteger la ceiba así que me encantaría que si pudiesen abundar un poquito más sobre eso porque se ve plasmada la afrodescendencia y nuestra descendencia aborigen en las pinturas y en los artes presentados aquí así que me encantaría poder saber un poquito más de eso y no es hasta que estás en el momento en el lugar y lo ves que dices bueno pero no esto no es un silk cotton tree esto es una ceiba así que eso parece algo no de mucha importancia pero empiezas a ver porque cada lugar en el caribe es un archipiélago donde por razones históricas por accidentes de la historia por quien ha podido retener prácticas o no retener prácticas empiezas a verlo si lo ves en un lugar pues lo entiendes menos pero cuando lo ves repetido cuando tú ves prácticas de veneración de la ceiba visitas en noviembre al templete la historia como la historia de la fundación de La Habana y la historia de la fundación de Ponce son muy similares todas en torno a la ceiba todas estas historias leyendas algunas son cosas que nos hemos inventado yo francamente no creo que Cristóbal de Sotomayor y Guanina estén enterrados bajo la ceiba de Ponce pero es un buen cuento ¿no? y es algo que quiero creer porque es muy romántico es muy lindo es muy y enardece la posición de nuestra ceiba yo soy de Salinas así que la ceiba de Ponce es mía también ¿no? así que la la eso es la cuando empiezas a verlo en términos archipelagicos si existe tal palabra si lo lo ves en términos de la continuidad ¿no? entonces empiezas a ver las conexiones ¿no? la repetición de ciertas cosas que vienen bajo otro nombre bajo otra práctica es bodu es santería pero no estas son prácticas taínas que permanecen en todos en todos estos lugares ¿no? así que la 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 conexión la ceiba ofrece un punto de conexión clara ¿no? nosotros siempre estamos buscando las conexiones de lo que ha sobrevivido de los taínos ¿no? como estamos tratando de conectar historia entre cosas que a veces no 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 entendemos muy bien y en eso por ejemplo lo que cité de Mimi Scheller ¿no? la posibilidad de como ver una historia que viene de abajo ¿no? un poco que viene de las raíces de la de la ceiba ¿no? en este caso establecer una línea que vincula las prácticas mayas porque la ceiba es el árbol sagrado de los mayas y prácticas que se repiten entre los taínos pero con ciertas diferencias y que luego conectan con prácticas afrodescendientes las trajeron y se compartían bueno con la ceiba no las trajeron no es un árbol africano aunque ahora hay un árbol una ceiba africana pero viene de la nuestra ¿no? no es un árbol africano así que un poco comparten recogen repiten etcétera y empiezas a ver continuidades y es una de las razones por las que me interesa ¿no? el estudiar la historia de la ceiba ¿no? cómo haces una especie de biografía de una especie cómo empiezas a entender patrones conexiones que vienen literalmente desde las raíces de un árbol en particular ¿no? la historia botánica no es necesariamente el lugar donde estamos buscando conexiones a nuestra historia a nuestras prácticas religiosas culturales etcétera pero aquí se encuentran ¿no? si seguimos indagando en las particularidades de la historia de la ceiba vamos encontrando todas estas conexiones y sobre todo las continuidades entre culturas indígenas y culturas africanas en el Caribe que cuando empiezas a mirar Jamaica Jamaica Haití etcétera de momento dices pero esto es lo mismo ¿no? como decimos aquí el mismo dulce con diferente palito ¿no? el mismo dulce con diferente árbol pero no es el diferente árbol yo no sabía que era el mismo árbol pero creo que ese momento de descubrimiento de que todos estos árboles son el árbol fue un momento importante de conexión cultural es que a mí me fascina todo mestizaje lo abrazo porque el mestizaje es crecimiento y nosotros somos una nación en crecimiento dentro de los límites de nuestro archipiélago estamos recientemente a reconocer que Puerto Rico no es una isla es un archipiélago eso ya de por sí es un crecimiento de la conciencia isleña pero también la diáspora y todo lo que se da de modo a veces contradictorio pero integrado al fin y al cabo porque no queda más remedio que reconocer lo que uno es o trata de ser las múltiples voces no solamente no solamente razas creencias lenguajes sino todos esos ingredientes que que a veces se nos atragantan y nos ahogan pero que si uno tiene buen estómago y para ser górico hay que tener buen estómago para sobrevivir tanto verdad cuando uno se enfucha se atraganta o cuando se queda enrayado pero es las diferencias y las similaridades saber reconocer unas y las otras y pensar también en la experiencia humana que no se rige por etiquetas ni ni tiene término no fronteras yo yo aborrezco todas las fronteras pero todas me parece que son una imposición artificial y muchas veces criminal como tenemos arte evidencia hoy mismo verdad no puedo ni mencionar porque estamos viviendo un momento que realmente y yo creo que pues que como artistas y como personas tenemos que afirmar nuestra unicidad a la misma vez que nuestra multiplicidad y no estamos fritos literalmente fritos porque vamos a hacernos chicharrón antes del que nos demos cuenta nos van a encontrar por la peste gracias por esa contestación si alguna otra pregunta puedo llevar el micrófono a la persona que la quiera hacer o la puede hacer del podio bien Romero obviamente me encantó estaba observando que hay muchísimos ecos a lo femenino reaparece y interesó en particular cuando Lisa mencionó pares que se convierten en sitios radical que sean también sitios madre ceiba que fue la palabra que usó el maestro quería saber si ahora mismo es ahora de polimárico el potencial del ícono de la ceiba en establecer una conexión entre el arboricidio y el femicidio de la nacional un aspecto de la ceiba la historia cultural de la ceiba que a mí me fascina es esta prohibición del arboricidio porque lo podemos ver claramente y podemos pensar bueno es religioso pues es religioso pero el conferir este tipo de prohibición a un árbol el tener a través de los siglos porque estamos hablando de árbol que no se corta desde la época precolombina la idea del árbol como protegido como protegido pero en el principio si vamos a ver las raíces religiosas de esta prohibición radican en el hecho de que la ceiba es una forma de madre es una forma de ya de por sí es una figura femenina de protección y de albergue no en los contrafuertes hay protección hay cuevas hay una forma de cuevas entre los contrafuertes puedes entrar hay refugio hay ese espacio de vivienda no pero también como lo vemos claramente que a veces las formas de entender algo más sencillas vienen de la literatura infantil por ejemplo hay un libro de niños que se llama The Great Chapel Tree no sé si lo han visto con sus chicos si tienen hijos es sobre una lupana es el tipo de ceiba que se encuentra en Brasil pero es sobre alguien que viene a cortar un deñador que viene a cortar la ceiba se queda dormido y tiene un sueño de que todos los animales que viven la ceiba es un mundo no la ceiba es como una especie de aldea por eso me encanta el proyecto del mosaico porque recoge esa vida que da la ceiba así que esa parte de la ceiba que es esencia femenina de maternidad protección casa hogar refugio y la conexión vital que establece entre los antepasados los muertos los vivos una especie de cordón umbilical arbóreo que conecta el inframundo con el cielo todo esto es femenino en muchos de sus aspectos es una especie de protección del elemento femenino en la en la religión en la religión indígena pero también sea maya sea taína etcétera pero también parte esencial de de las prácticas religiosas que nos llegan de África por tanto la continuidad no la pero eso es todo una especie de principio femenino por eso nos sorprende la protección el hecho de que culturalmente haya una protección de la madre una protección del árbol femenino y el hecho de que no solamente es una protección pero eso es también una continuidad que no debe interrumpirse en parte por la longevidad del árbol es uno de los pocos árboles que tenemos que puede durar hasta 800 años es una continuidad genealógica bastante importante y de ahí claro que cuando llega a manos de artistas femeninas también empieza a se empieza a insistir más en esos aspectos que no necesariamente veíamos antes pero a que ahora resaltan tengo mi particular historia de ceibicidio yo no lo cometí pero un amigo muy querido me regaló una ceiba chica chica me encantaba la ceiba me la regaló y yo la planté esperanzado esperanza se convirtió en amenaza casi mortal porque yo no sabía que la ceiba crecía tanto y tan rápido y entonces la como en un jardín que relaté entre grandes pero tiene sus límites y ya tenía tantas cosas a sembrar que la sembré demasiado cerca de un muro de colindancia bueno aquello se disparó para arriba y para el lado y para todos lados entonces las raíces ya se habían crecido pero una cosa en menos de dos años y las espinas así bueno entonces yo conociendo que la ceiba no se puede talar que voy a hacer porque va a caer el muro alguien va a tropezar se va a matar por la raíz de la ceiba y en eso estaba yo todo confligido pero y que de repente viene María y me resolvió el problema se cargó con la ceiba y pero así tronchada pero bueno pues yo la verdad que me pilló en contradicciones esas que se me dan tan a menudo no sabía si llorarla o regocijarme porque ven tenía era la pared o ella así que pero pues habrá la divina providencia de la ceiba yo diría yo diría que yo diría que esa anécdota provee para provee para mucho poéticamente este anecdotalmente tenemos una pregunta más gracias he disfrutado inmensamente te agradezco la invitación porque realmente pero yo tengo una pregunta muy simple además del soporte ese metálico que tiene la ceiba que me parece una imagen terrible saben o se sabe o se ha generado algún movimiento más allá de los artistas para preservarla porque esa esa vara esa usa metálica me parece como contradictoria y no sé amenazante contradictoria a la misma vez saben si eso ha movido a alguien a hacer algo no sé de que siga creciendo o que se mantenga gracias yo creo que la obra de la sábana cumple algo de ese rol pero sería bueno escuchar yo creo que la muleta la estructura que es de origen industrial verdad y de uso industrial se le puso allí se usa en construcciones pues yo no sé si le darán cristiana sepultura a la muleta pero la ceiba pues ya lo que queda de ese pobre esqueleto yo creo que que hay una resistencia a talarla a un cadáver a un cadáver allí está y si vamos a ver es una es justicia divina o justicia de ceiba que está allí con un dedo así parado acusándonos a todos del crimen cometido o sea es allí el testigo solitario y acusador de una muerte de un asesinato es interesante porque en varias de las entrevistas que le han hecho a la bióloga no recuerdo su nombre pero la que hizo la declaración de muerte ¿no? el la persona que que le tocó la pobre anunciara a la prensa que la ceiba estaba muerta en una de las preguntas que le hicieron obviamente en una especie de rueda de prensa le preguntaron precisamente que iban a hacer con la ceiba y ella dijo bueno lo que hay que hacer con esa ceiba lo que se debería hacer con esa ceiba es talarla y y quitarla de allí porque es un espacio concurrido todavía es un parque la gente cruza etcétera y ella es peligrosa porque se puede caer esa sin esa muleta la esa esa rama que queda va a hacer que se que se que se que se caiga completamente ¿no? claramente es un peligro tenerlo en un lugar público donde todavía se pasa o sea se mueve la gente ¿cuál es la gente? ¿cuál es la gente muerta? muerta muerta está hace rato hace rato la si no 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 nada no hay no hay verdor no hay nada está creciendo está muerta además le ha penetrado el agua yo estudié literatura comparada aquí en en la Universidad de Puerto Rico todo esto viene de un curso que he tomado en el New York Botanical Gardens Introduction to Plant Science porque hablar de ceiba me ha requerido que estudie botánica y que estudie latín científico así que esto no sé porque acabo de coger un examen de de esto en la penetración de agua dentro de la corteza detrás de la corteza es es quiere decir que que no hay forma está obviamente está muerta pero yo no quiero ser el político que envíe a a un obrero municipal a talarla y menos en San Antón y menos en San Antón exacto porque la plena nació en el barrio de San Antón yo no creo que haya obrero municipal en Ponce que diga sí sí voy la corto especialmente porque en la prensa en los blogs en todas partes esencialmente el municipio de Ponce ha sido acusado de arboricidio y ahora no quieren enterrar el muerto porque está acusado de muchas cosas pero presenta presenta un problema político bastante candente ¿no? parece que es cultural o sea una cosa que es tan valiosa alguien la dejo morir y como yo voy a aprovecharme o hacer algo o que no sea que no se pueda ver que es mejor porque yo hago algo mejor se me ocurre que algo que podría suceder es que hagan como con el muro de Berlín que se lleven pedacitos acá al rato como un recuerdo un sueño macabro parte de mi investigación sobre lo que pasó con la ceiba reveló que el culpable de todo esto en cierto modo fue un antiguo alcalde de Ponce que se llama Ramón da Pena padre de un compañero de escuela superior mío así que pero ha muerto ya así que no se puede no se puede ir a pero no es interesante es algo que me intriga que va a pasar con la ceiba como especialmente con estas acusaciones que va a pasar con los restos de la ceiba quien quien le va a poner el cascabel a ese gato quien va que la imagen de ella es un recuerdo todo el tiempo de lo mal que es un hecho y no es un poco verdad o sea el olvido la discapacidad para ver con los otros nunca va a tener las decisiones o sea es que la imagen es un recuerdo desde un otro que no hay quien va a tener como dice el otro no se lo va a encontrar una persona que haga nada como como ponceño puedo dar ser testigo en contra de ellos y toda pena podría vivir esa época vivir esa época allí yo creo que ya un poco como mi aportación me parece que que todo lo que tiene que ver con con para todos los efectos prácticos la autopsia de la bióloga su rol de forense y todo el post-mortem hasta el día de hoy provee para un análisis muy rico ¿no? bueno este aprendido este aprendido resulta profético tengo otra pregunta hay una ceiba creciendo en el parque que lleva unos 10 años una ceiba que dicen la hija de la ceiba de forense es interesante porque no lo he podido verificar si la sembramos la ceiba se reproduce normalmente con el viento se lleva las semillas así que asumimos que es una hija que ha nacido de una semilla llevada por el viento ¿no? pero está muy cerca pero no sé si los problemas que ha tenido la ceiba la muerta ¿no? van a seguir por el acceso al agua la canalización del río etcétera no sé qué están haciendo para proteger esta nueva ceiba lo interesante por ejemplo es que en el caso de la ceiba de Ponce estamos fijados en como fix en esta ceiba centenaria etcétera en el template es interesante que en Cuba en la ceiba del template que es la que el 14 de noviembre la gente va la gente se levanta tempranísimo las colas son larguísimas esperando para llegar al lugar donde se dice que se fundó la ciudad de La Habana a tocar la ceiba a caminar no sé cuántas veces alrededor de la ceiba a poner la frente sobre la ceiba pero esa ceiba es completamente reemplazable se muere una las que han sembrado allí las condiciones obviamente no son óptimas y se han muerto varias y ellos tranquilamente siembran una nueva y siguen y siguen como si nada la ceiba la ceiba ponceña como la ceiba de Vieques son en cierto sentido únicas están no sé si es porque son centenarias etcétera pero la gente no está aceptando tan claramente el reemplazo de la ceiba nacerá una pero es la hija de no el reemplazo de y creo que tiene que ver con en cierto modo porque tenemos plasmada en la obra de ayer una visión clara de lo que fue la ceiba yo creo que ese es el problema de representación ¿no? tenemos una ceiba la del templete no que se cambia ¿no? pero de esta tenemos como quizás nuestro primer gran paisaje artístico nuestra primera como el comienzo de la tradición puertorriqueña paisajista es una es una pintura de esa ceiba y el arte en cierto modo el el hecho de que la pintó Oyer la hace en cierto modo irreemplazable cualquier nueva ceiba que hay allí no es la ceiba que pintó Oyer no sé es mi sí 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 no es que vivimos de historia sí eso es hablando de ceiba las historias son fundacionales no me refiero a las H mayúsculas sino a las pequeñas historias esas son las que hacen para efectos de la transmisión la pregunta era si había sembrado una ceiba nueva y la contestación iba a la dirección de que hay una pequeña por ahí alrededor que puede que sea la hija llevada por el viento ¿alguna otra pregunta o comentario? Néstor Rodríguez mi pregunta tiene que ver con algo relacionado con lo último que se ha comentado de bueno de la muerte de ese árbol el hecho de que que le pongan una especie de prótesis metálica convierte a la ceiba en una una ruina que hay que admirar y eso me llamó la atención porque tiene muchas posibilidades metafóricas el arte como mencionó la compañera antes está respondiendo a a la ausencia de ese de ese ícono de la ceiba de Ponce pero parece que la gente que ha causado la muerte de ese de ese árbol ahora pide que se le admire como como esto me pareció que tiene grandes posibilidades para hablar también de de países como el Puerto Rico actual pide que que comente en términos ruinosos de la situación en general a mí una de las cosas que me parece súper interesante sobre este episodio no es el revuelo que ha causado la muerte de un árbol no esto esto es enteramente único pensaba yo excepto que en estos días en estas semanas alguien a tumba ha ido a cortar el árbol en la en el ¿cómo se llama? Hadrian's Wall y lo he leído con muchísimo interés ¿no? el este episodio donde en un acto de vandalismo un árbol de unos 300 años que está que crecía en un punto súper importante de de lo que es todavía la caminata de Hadrian's Wall la el muro romano que separaba la parte lo que es ahora escocia de Inglaterra alguien ha acortado la acortado el árbol por la noche lo lo cerraron y lo encontraron destruido a la mañana esto esto para mí tiene unas resonancias interesantes con la porque estoy escribiendo este trabajo mientras estoy leyendo las noticias sobre el revuelo mundial porque nosotros tenemos aquí un revuelo nacional con la muerte de la Ceiba de Ponce pero este es un caso de un revuelo nacional he mirado a ver donde se repite en la prensa la noticia de la muerte de este Sycamore yo no sé cómo se dice Sycamore en español pues ese ese revuelo es interesante porque nosotros en la prensa de Puerto Rico la muerte de la Ceiba de de Puerto Rico para en cada no falla en cada noticia en cada relato sobre la muerte de la Ceiba dice fue pintada por Oyer es como es como su claim to faith ¿no? por si acaso no están seguros de que esto es importante esta Ceiba fue pintada por Oyer el paralelo con la la tala de este de este árbol en en Inglaterra en Gran Bretaña viene de de algo muy similar es el árbol que apareció en Robin Hood con Kevin Costner es como como o sea es como él lo que lo hace importante en nuestro caso nuestro primer gran paisaje de un artista puertorriqueño tratando de crear un paisajismo criollo ¿no? en el caso de la de del otro árbol salió en Robin Hood claro en Robin Hood le da una repercusión mundial todo el mundo está pendiente de que pasó con el árbol de Robin Hood pero lo lo que yo entiendo lo que yo encuentro interesante ¿no? es el revuelo causado por la muerte de un árbol en paralelo y el hecho de que la justificación para llamar nuestra atención y nuestros sentimientos y nuestra ira y la indignación que debemos sentir viene de una conexión con algo creativo antístico ¿no? por eso en cierto modo me interesa en explorar la historia de la ceiba de Oyer ¿no? y en cierto modo de llamarla no la ceiba de Ponce pero la ceiba de Oyer ¿no? en el sentido de que la justificación la invitación a que a que nos indignemos está siempre valorada impulsada sostenida por una relación a la creatividad que ha recogido a esa ceiba que la ha pintado en su momento de magnífico porque ahora lo que queda puede ser objeto de nuevas creaciones que repitan ciertas temáticas que que hablen de lo que ha sucedido por qué cómo pudo evitarse la indignación va a ser la motivación de muchos proyectos artísticos en el futuro pero lo de Oyer es la ceiba ideal es la ceiba de la memoria no es la ceiba de la ceiba bucólica no es la ceiba de lo perdido ¿no? y en cierto modo en el evento en Gran Bretaña que ha sido un arboricidio pero claro ¿no? que fue un vandalismo un asesinato arborio ¿no? ahí yo no creo que la indignación sea tan sostenible porque está menos vinculada a lo nacional al espacio el espacio nacional el espacio punseño el espacio o sea no está vinculado a nuestra historia personal yo viniendo de Salinas tenía que pasar por la ceiba ¿no? yo hice la la high school en Ponce era mi ceiba ¿no? así que hay una conexión personal que no creo que tengamos con la película de Robin Hood pero pero sí con Oyer ya tiene que ver también con los orígenes o sea Oyer como bien dice inaugura esa esa tradición paisajística moderna de otro modo así que ¿sí? es una ceiba originaria en doble sentido en múltiples sentidos que bueno que bueno que las cosas crecen el arte y los árboles vamos a seguir esa tradición no sé si hay alguna otra pregunta o comentario yo me permito decir una de las de los problemas de estar del lado organizador de este tipo de eventos es que uno generalmente no se disfruta los eventos y hacía tiempo que yo no estaba en una actividad tan intelectualmente estimulante como esta en términos de todas las ideas que tengo ahora fluyendo aprecio mucho la transdisciplinariedad de la presentación de Paravicini y uso trans no por usar un prefijo uso trans en vez de multi porque literalmente fue trans fluyó muy suavemente a través de toda la presentación y luego la presentación del maestro Martorell que tenía una cadencia tal que yo dije me voy a quedar dormido mientras paso la tecla y voy a fallar en algún momento y la presión debo fallar así que creo que tenemos muchas metáforas importantes y yo creo que toca también muchos asuntos importantes para el Caribe como lugares comunes me parece una de las metáforas importantes continuidades pero también como de algo tan micro como un árbol en un lugar de una isla puede abrir una discusión nacional pero también una discusión regional con las comparaciones con otros lugares que no miramos tan a menudo en el Caribe así que eso es muy apreciado así que gracias por la presentación y que sea la primera de muchas discusiones gracias gracias